Esta noche Hoy hay luna llena Cargo energías buenas Pero hay una pena Que no me deja ser Ay, esa mujer No la veo por abstinencia De tenerla cerca Me puse en la meta De lejos es mejor No, por mí esto es por los dos Un nudo entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber que se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia No la veo por abstinencia De tenerla cerca No puse una meta De lejos es mejor No, por mí esto es por los dos Y nado entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber que se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia Si fue diferente Tal vez ahí sí se nos dio lo que quisimos siempre Siempre Y así sueñan Casión Núñez Y pura doble fe ¡Chao! Música 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 Música